Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con Spy Cameleon, lo habíamos dejado, que ya nos quedaba poco, si no lo quedo mal, 70, 75, así que nada, vamos a ver 64 y a ver que pasa. Vale, a ver como hacemos. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, tengo que matar al de arriba. Joder, a ver. De arriba, vamos, vamos, vamos. Vale. Pero bueno, wow, me pillan. No quería hacer eso, pero bueno. Vale, mira, yo lo dejo ahí. Hostia, tía. Vale, a ver. Edera. ¡Viva! Real amazing eso. Mira. Bueno, pues vamos a irse a la... Mejor este. Bien, dale. A ver cómo hacemos. Bueno. Vamos a ello. S2. S3. Nada, no voy a hacer los otros. Paso. Voy a liarla. Vale, a ver. Ah, mira, me puedo meter en la caja. Buah, pero eso mola, joder. Vale, a ver. Nivel 66. No sé, pero aquí no sé cómo está la cosa. Voy a ir a esta. Mierda. Vale, a ver, sal de la caja. Ponte rojo. Mierda. 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 Vale. 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 Que se complica la cosa. Uno menos Mierda Vale Vamos Es bastante fácil Una cajina, joder Bueno, hombre, mira Buen día Buen día Buen día Buen día Voy a mover más cajines, venga. Para desnudar todo. Vamos a meter. Vale. Vale. Rápidamente, el rojo. El rojo vale. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto ya se complica bastante. Tengo que llegar a la esta, pero... Si, llegar sí que puedo llegar. Vale. Solo menos. ¡Mierda! A ver... 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 Voy a pegarlas todas. V 줍. Jem. Vale. Wow No, bastante este patrón pero como el hombre mierda hostia y otro menos otro menos y otro menos y otro menos vale 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 8 9 y 10 vale 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 nivel 70 eh eh vale 78 y venga los últimos 5 que deben de ser los más jodidos que ya se los que hay que hacer más o menos fuá vale no 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 pero hace falta subir mucho mas buen hombre y 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 vamos a ver y 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 j y 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